Valentina de la Cuesta, hija de Sergio Andrade y la actriz Carla de la Cuesta, fue cuestionada sobre su padre y respondió tajantemente Sí, mi papá es Sergio Andrade y no me importa, me tienes sin cuidado ve ese tema Y es que la joven de 19 años participa en la obra del cielo al infierno, misma que aborda el tema de mujeres violadas, donde comparte créditos con su mamá Valentina comentó, en entrevista con Univision, que lo que más le dolió fue el mal trago que pasó su madre, más allá no me meto, sentenció Y agregó que no vive traumada por lo que pasó con su madre y sus tías, Katia y Carola, sin embargo prefiere no ver ni fotos ni videos y quedarse con la historia que su Carla le contó La joven agregó que en algún momento tuvo inquietud por conocer a su padre, principalmente a través de su música Pero de allá conocer a un hombre que hizo que mi familia pasara por algo así, en verdad no me importa, no tiene corazón, puntualizó y destacó que Andrade nunca se ha comunicado con ella La madre de Valentina, Carla de la Cuesta, así como sus hermanas Katia y Carola, se encontraban con Sergio Andrade y Gloria Trevi cuando estos fueron aprehendidos en Brasil hace 18 años Tras dar su declaración fueron puestas en libertad La madre de Valentina, Carla de la Cuesta, así como sus hermanas